Los arqueólogos no son las únicas personas que se topan con los hallazgos más interesantes mientras están en el campo. Desde una rara espada vikinga hasta una misteriosa estatua, aquí hay 20 descubrimientos inquietantes realizados por agricultores. Número 20. Espada vikinga. A principios de este año, un hombre noruego descubrió algo inesperado mientras limpiaba un campo en su granja. A primera vista, parecía una piedra de forma extraña. Pero afortunadamente el granjero se dio cuenta de que no era una simple piedra. Al principio, el agricultor confundió el objeto con una vieja herramienta agrícola. De hecho, estuvo a punto de descartarlo. Pero afortunadamente se dio cuenta de la extraña forma del objeto antes de que fuera demasiado tarde. Así que rápidamente se puso en contacto con las autoridades, quienes confirmaron que el artefacto era una espada vikinga de mil años de antigüedad, de finales de la era vikinga. Aproximadamente entre el 910 y el 50 después de Cristo. Ahora bien, lo que hace que esta espada sea más intrigante, es el hecho de que podría ser una de las espadas legendarias de Ulfbert. Estas espadas fueron las hojas más grandes jamás forjadas y producidas en el Imperio Franco. Conocidas hoy como partes de Alemania y Francia, estas espadas eran veneradas por su calidad superior. Hoy, sin embargo, son conocidos por el hecho de que los herreros modernos han intentado replicarlos una y otra vez, sin éxito. Las espadas Ulfbert estaban marcadas con el nombre del fabricante, una práctica poco común en esa época, lo que hacía que estas armas fueran muy codiciadas por la élite vikinga. Número 19. Tumba minoica de 3.400 años de antigüedad. A principios de este año, un granjero griego en la isla de Creta estaba estacionando su auto debajo de un olivo cuando de repente el suelo cedió. Lo más inesperado, sin embargo, fue el hecho de que este incidente se convirtió en un descubrimiento afortunado. Resultó que bajo tierra había una tumba minoica de 3.400 años de antigüedad. Excavaciones adicionales revelaron que la tumba era un lugar de enterramiento intacto de la Edad del Bronce y contenía los restos de dos hombres minoicos. Junto con una colección de artefactos, la tumba fue tallada en piedra caliza blanda y sellada con mampostería de piedra, y fue construida entre el 1412 y el siglo antes de Cristo. Gracias a su ubicación oculta, permaneció intacto durante milenios, lo que hoy permite a los investigadores estudiarlo adecuadamente y aprender más sobre su historia. En el interior, los arqueólogos encontraron dos Larnix, que son ataúdes de arcilla con intrincados relieves, una práctica de entierro común entre los minoicos. Alrededor de estos ataúdes había coloridos jarrones funerarios, incluidas 14 ánforas y un cuenco. Con estos artefactos, es probable que las personas enterradas en esta tumba fueran de alto estatus. A pesar del susto que le causó al granjero el derrumbe del terreno, aún así fue un descubrimiento increíblemente afortunado. Si no fuera por el hecho de que la tumba permaneció oculta, habría sido víctima de saqueadores y saqueadores de tumbas en el pasado. Número 18. Yemas verdes. Las yemas de huevo pueden variar en color de naranja a amarillo, pero una yema verde es definitivamente algo inesperado. Pero eso es exactamente lo que descubrió un agricultor de Kerala, India. Por alguna extraña razón, su gallina empezó a poner huevos con yemas verdes. El granjero afirmó que el fenómeno empezó de la nada. Un día, como de costumbre, estaba recolectando los huevos de sus gallinas en su pequeña granja avícola. Pero cuando abrió uno de ellos para cocinarlo, quedó atónito al ver la yema verde en el centro. Por supuesto, su principal preocupación era si los huevos serían seguros para consumir. Y entonces, decidió incubar los huevos en lugar de venderlos o cocinarlos. Curiosamente, los polluelos que nacieron de estos huevos también comenzaron a poner huevos de yema verde. Y así su problema nunca fue resuelto. Con su incertidumbre sobre si sería seguro vender los huevos, llevó su preocupación a las redes sociales, donde los huevos rápidamente se volvieron virales. Afortunadamente, el granjero obtuvo su respuesta a través de esto. La Universidad de Ciencias Animales Veterinarias de Kerala, o Kawasu, envió expertos para investigar la granja y recolectar muestras para su análisis. Su hipótesis inicial fue que la coloración verde podría deberse a algo en la dieta de los pollos, posiblemente una planta o hierba natural consumida por los pájaros. Número 17. El pollo más antiguo del mundo. Se encuentra con el pollo más antiguo del mundo, Peanut. De hecho, hasta el día de Navidad del año pasado, ella era la gallina viva más vieja. Falleció a la edad de al menos 21 años y 238 días. Y hasta su último aliento estuvo rodeada de su familia. Peanut nació en la primavera de 2002, en una granja de Chelsea. La forma en que entró en la vida de sus cuidadores humanos es bastante interesante. Todo comenzó cuando Marcy Parker Darwin, una bibliotecaria jubilada, descubrió un huevo aparentemente frío y abandonado. Estaba a punto de descartarlo cuando escuchó un leve sonido desde el interior. Quitó con cuidado el caparazón para revelar un pequeño polluelo vivo que había sido abandonado por su madre. Peanut, una gallina le faltaba quitar parte del huevo, la parte esencial del pico que utilizan los polluelos para salir de sus huevos. A pesar de este difícil comienzo, prosperó bajo el cuidado de Darwin. Durante los primeros años, Peanut vivió dentro de la casa, cuidada y protegida, antes de mudarse a un gallinero al aire libre, donde pasó 13 años poniendo huevos y criando polluelos. Número 16. Vuelve la oveja perdida. Ya que ya hablamos del tema de los animales de granja, aquí hay otra historia intrigante sobre uno que se sabe que los perros y gatos son capaces de encontrar el camino a casa. Después de todo, si tratas bien a un animal, siempre elegirá encontrarte y estar contigo. Al parecer, Prickles reconoció solo a un dueño y estaba decidida a encontrarlo. En 2013, Prickles huyó de su casa durante los devastadores incendios forestales que asolaron Tasmania, Australia. La oveja merina con el rostro desnudo deambulaba durante siete años, descuidada y sin guía. Ahora dueños de espinas, los grises ocasionalmente veían espinas en sus cámaras de visión nocturna, pero nunca esperaron que ella regresara. Eso cambió durante una barbacoa familiar en abril de 2020, cuando notaron una figura grande y esponjosa al otro lado de su propiedad. A Prickles le había crecido un enorme abrigo de lana. Después de perderse siete años de ciclos de esquila, este crecimiento lanudo hizo que creciera hasta alcanzar unas cinco veces el tamaño de una oveja típica. Si bien se veía linda, esa cantidad de lana era increíblemente incómoda para ella. Su regreso fue una sorpresa para la familia Gris, quienes rápidamente se dieron a la tarea de capturarla y trasquilarla. Número 15. Fertilizante de patos. Ahora bien, esto no es realmente un descubrimiento, sino más bien un gran avance. En los últimos años, muchos agricultores de Tailandia han sido elogiados en todo el mundo por sus ingeniosas ideas para reducir el uso de fertilizantes químicos. Emplearon la ayuda de patos. Sí, habéis oído bien patos. Esta práctica, conocida como caza de patos en el campo, implica liberar miles de patos en los arrozales para controlar naturalmente las plagas y gestionar los residuos de los cultivos. Cada año, después de la cosecha de arroz, los agricultores de regiones como Nakan Patam liberan bandadas de patos Campbell de color kaki en los campos inundados. Estos patos, de tan solo 20 días de edad, pasan unos cinco meses deambulando de granja en granja. Durante este periodo, devoran plagas como los caracoles cereza y los caracoles manzana, además de malas hierbas y restos de rastrojos de arroz. Esto no solo reduce la necesidad de pesticidas químicos, sino que también ayuda a fertilizar los campos con los excrementos de los patos. Es como golpear dos pájaros con el primero. La práctica beneficia tanto a los criadores de patos como a los productores de arroz. Para los criadores, reduce el costo de alimentar a los patos mientras buscan alimento en los campos. Para los productores de arroz, reduce significativamente el uso de productos químicos nocivos, promoviendo un proceso agrícola más sostenible. Una bandada de 10. Patos puede limpiar una granja de 70 hectáreas en aproximadamente una semana, haciendo que los campos sean más fáciles de arar para la próxima temporada de siembra. Número 14. La guitarra gigante. Ubicado en el corazón de la vasta pampa argentina, se encuentra algo extraordinariamente único. Una guitarra gigantesca. Pero esta no es una guitarra ordinaria, que se puede tocar con los dedos. En cambio, esta maravillosa creación artística está elaborada enteramente de árboles plantados con meticulosa precisión. Esta asombrosa y emotiva obra de arte es el logro de Pedro Martín Ureda, un dedicado agricultor argentino que plantó más de 7000 cipreses y eucaliptos, todo en memoria de su amada esposa, Graciela Eraizos. Si alguna vez necesitaste una prueba de amor verdadero, aquí la tienes. El inicio de este proyecto se remonta a la década de 1970, cuando Graciela, una mujer con una gran pasión por la música y el arte, tuvo la visión de transformar su tierra de cultivo en la forma de una guitarra. Quería que su tierra se convirtiera en un lienzo que reflejara su amor por la música. Trágicamente, Graciela falleció en 1977, a la temprana edad de 25 años, antes de que pudiera haber realizado su sueño. Impulsado tanto por el dolor, como por el deseo de honrar a su difunta esposa, Ureda se propuso cumplir con el deseo de Graciela. Con la ayuda de sus cuatro hijos y sus trabajadores agrícolas, se esforzó en crear este bosque con forma de guitarra. La belleza de esta creación es tal, que se aprecia mejor desde una vista aérea, lo que demuestra el nivel de detalle y precisión que se ha puesto en la realización de este proyecto. Número 13. Arándano del tamaño de una pelota de golf. Recientemente, una granja en Australia ha logrado un hito impresionante en la agricultura. Han conseguido cultivar el arándano más grande del mundo. No estamos hablando de arándanos de tamaño normal, sino de frutas que son del tamaño de una pelota de golf. Esta hazaña agrícola fue realizada por el Grupo Costa en su plantación de Corindi, ubicada en Nueva Gales del Sur. Las berries gigantes que cosecharon pesaban la increíble cantidad de 20,4 gramos, lo que es aproximadamente 10 veces el peso de un arándano promedio. La valla gigantesca, que mide más de 39 milímetros de diámetro, pertenecía a la variedad Eterna. Esta variedad es famosa por producir consistentemente frutas grandes y sabrosas. Pero estas no son frutas ordinarias. La variedad Eterna fue específicamente desarrollada a través del programa de mejora de variedades del Grupo Costa. El objetivo principal era satisfacer la creciente demanda de los consumidores por arándanos más grandes. Estos arándanos más grandes son cada vez más populares, no solo como un bocadillo, sino también para usos más tradicionales en repostería y desayunos. Entonces, ¿cómo es el sabor de estos arándanos gigantes? Según los informes, son tan deliciosos como cualquier arándano de alta calidad que se pueda encontrar. Y no solo eso, también tienen la misma larga vida útil que sus contrapartes más pequeñas. Esto significa que pueden ser disfrutados durante un periodo de tiempo más largo, lo que es sin duda una ventaja para los amantes de los arándanos. Número 12. Loza de 2.600 años. En 2021, un agricultor que vivía cerca de Ismalia, en el noreste de Egipto, hizo un descubrimiento notable mientras preparaba su tierra para el cultivo. Una estela o loza de piedra de 2.600 años de antigüedad, que data del reinado del faraón apres, entre el 589 y el 570 a.C. La loza mide aproximadamente 91 pulgadas de largo y 41 pulgadas de ancho, y presenta una representación de un disco solar alado y un cartucho con el nombre de los faraones. Debajo de las tallas también había 15 líneas de texto jeroglífico. Ahora, se cree que este laboratorio está relacionado con una campaña militar dirigida por un sacerdote, posiblemente relacionada con los conflictos descritos por el historiador antiguo Heródoto, durante el reinado de Ypres, en la dinastía 26. Enfrentó desafíos importantes, incluido un intento fallido de ayudar al rey Sedequías de Judá contra los babilonios, y una guerra civil posterior en Egipto, que finalmente condujo a su derrocamiento por un general llamado Amasis. Después de que el granjero informara de la multa a las autoridades locales, los expertos del Distrito de Antigüedades de Ismalia, confirmaron su autenticidad. Los arqueólogos, ahora están trabajando para traducir los jeroglíficos, con la esperanza de aprender más sobre el reinado del faraón. Número 11. Queso cheddar al carbón. Una vez más, esto no es técnicamente un descubrimiento, sino más bien una creación. Si vives en Lessingham, Inglaterra, quizás conozcas este queso inusual desde hace algún tiempo. Verás, este queso sorprendentemente está elaborado con carbón activado real. Bueno, no sé qué es más singular que eso. Este ingrediente inusual le da al queso una llamativa apariencia de color negro azabache, que contrasta marcadamente con su textura cremosa. A pesar de su aspecto poco convencional, el queso carbón ha sido bien recibido por los clientes que describen su sabor como un queso cheddar rico y maduro, con un acabado suave y cremoso. La idea de este queso único surgió de Michael Lee Fine Cheeses, cuyo objetivo era crear un queso negro que fuera a la vez visualmente intrigante y delicioso. El carbón no solo le da al queso su color distintivo, sino que también agrega un matiz sutil y terroso al sabor. La combinación resultó ser un éxito, y le valió al queso el premio a la mejor idea nueva en la feria Farm Shop and Deli Show en 2014. No estoy precisamente entusiasmado con probar alimentos que se desvían de su color habitual, pero creo que estoy dispuesto a probar este. Número 10. La serpiente coronada diosa. En el transcurso del año 2022, un laborioso granjero local, inmerso en sus rutinas diarias de trabajo en sus fértiles tierras, se encontró con una notable sorpresa. Un descubrimiento impresionante que cambiaría su vida y la de su comunidad. Mientras araba su terreno, encontró una antigua estatua de piedra caliza, que según los expertos, databa de hace unos 4.500 años. Esta invaluable reliquia, con una altura aproximada de 8,7 pulgadas, resultó ser una representación de la diosa cananea Anat. La estatua, cuidadosamente tallada, mostraba a Anat con una serpiente enroscada en su cabeza, una especie de corona distintiva, un símbolo de su poder y autoridad. Anat no era una simple figura mitológica en la cultura cananea, era una deidad venerada y respetada, considerada la diosa del amor, la belleza, y curiosamente, también de la guerra. Su papel en la mitología cananea era tan prominente que se consideraba una de las principales deidades de su panteón. La reverencia y devoción hacia Anat estaban profundamente arraigadas en la cultura y las prácticas religiosas de los cananeos, lo que resalta aún más la importancia de este descubrimiento. Cuando el granjero encontró la estatua por primera vez, estaba cubierta de barro, ocultando sus detalles y su verdadera naturaleza. Número 9. Cohete. En 2022, un granjero australiano pensó por un segundo que se estaba produciendo un ataque aéreo en los cielos sobre su granja en la región de las montañas nevadas de Nueva Gales del Sur, cuando tropezó accidentalmente con lo que parecía una nave espacial o restos de un avión incrustados en el suelo. También se descubrieron varios fragmentos de material desconocido en todo el perímetro, lo que desconcertó al pobre agricultor. No fue hasta meses después que se descubrió la verdad. Resultó que los escombros y fragmentos, incluida una punta negra chamuscada de 3 metros de altura, eran parte de una nave espacial Dragon, de la tripulación de Space X, que volvió a entrar en la atmósfera de la Tierra en julio de 2022. Se cree que los escombros provienen del maletero despresurizado de la cápsula Crew Dragon, que se lanzó en noviembre de 2020 para transportar astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. El baúl, diseñado para transportar carga y soportar la nave espacial durante el lanzamiento, fue desechado al reingresar y se esperaba que aterrizara en el océano. Sin embargo, terminó aterrizando forzosamente en el interior de Australia, creando un gran revuelo entre la comunidad local. Número 8. La rara moneda de Carlo Magno. En 2022, un granjero francés descubrió una rara moneda de plata de 1.200 años en la colección de su abuelo. Ahora bien, lo que hizo que esta moneda de plata fuera más valiosa, es que representa la imagen de Carlo Magno. Esto convierte a esta moneda en uno de los únicos retratos conocidos realizados del emperador durante su vida. Necesitado de fondos para construir una casa, decidió subastar la moneda en eBay. Los expertos de la derrota Carlo Magno, un grupo de museos en Aquisgrán, Alemania, reconocieron la importancia histórica de la moneda y presentaron una oferta exitosa. La moneda representa a Carlo Magno con un laurel en la cabeza, con el estilo de un emperador romano, algo bastante inusual en los reyes francos. Carlo Magno, también conocido como Carlos el Grande, gobernó del 768 al 814 d.C. y jugó un papel decisivo en la unificación de gran parte de Europa Occidental y Central, después de la del Imperio Romano Occidental. Fue coronado emperador de los romanos el día de Navidad del año 800 d.C. Como una de las figuras clave de la historia, todo lo relacionado con el difunto emperador se considera valioso. Entonces, si descubre algo en sus reliquias familiares que lleva su rostro, es posible que tenga en su poder un artículo increíblemente valioso. Número 7. Cráneo de Mastodonte. En el año 2014, un humilde granjero en la tranquilidad de su labor diaria, vivió la sorpresa más grande de su vida al tropezar con un objeto inusualmente grande y sólido, un hueso de dimensiones enormes. Este hallazgo inesperado podría haber causado un gran revuelo, pero en lugar de compartir su descubrimiento con el mundo, el granjero optó por un camino diferente, eligiendo guardar el secreto para sí mismo. Pasaron años de silencio, durante los cuales el misterioso hueso permaneció oculto, sin revelar su verdadera identidad. No fue hasta mucho después que las autoridades y expertos en paleontología tuvieron la oportunidad de examinar el hueso más a fondo, desentrañando finalmente el secreto que había guardado durante tanto tiempo. Tras un análisis detallado, se reveló que el raro cráneo descubierto por el granjero no era otro que el de un mastodonte de los Pirineos, una criatura prehistórica de gran tamaño. Hasta este sorprendente descubrimiento, en el siglo XIX cerca de la misma zona, solo se habían desenterrado unos pocos dientes del mastodonte pirenaico, haciendo de este hallazgo un hito científico de gran importancia. Número 6. Cinturones de oro de la edad del bronce. En una pequeña localidad cercana a Opava, en la República Checa, un agricultor realizaba sus labores cotidianas en su campo de remolacha cuando, inesperadamente, desenterró un notable artefacto que data de la edad del bronce. Este hallazgo, un cinturón de oro meticulosamente adornado con diseños cosmológicos intrincados, se estima que tiene alrededor de 3.000 años de antigüedad. Con una longitud de aproximadamente 20 pulgadas, el cinturón fue encontrado inicialmente arrugado y cubierto de tierra. Sin embargo, tras una inspección más detenida, reveló una serie de círculos concéntricos y cierres en forma de hilera. Este hallazgo ha captado la atención de los arqueólogos, que creen que este cinturón estaba probablemente unido a un respaldo de cuero y era usado por alguien de alto estatus en la sociedad, ya sea por su posición social o espiritual. Este período en la historia de Europa Central, que abarca aproximadamente del 2.000 a.C. al 1.200 a.C., estuvo caracterizado por un importante intercambio cultural y el surgimiento de complejas jerarquías sociales. Los artefactos de oro como este cinturón eran a menudo símbolos de riqueza y poder. Por lo general, estos objetos se encontraban en tumbas o tesoros de alto estatus, lo que sugiere que eran utilizados en una forma de intercambio de regalos entre la élite y posiblemente incluso con entidades sobrenaturales. Este descubrimiento da una visión fascinante de las prácticas culturales y las creencias de nuestros antiguos antepasados. Número 5. Los Guerreros de Terracota. Los Guerreros de Terracota son, hoy en día, reconocidos como uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes en la historia. No obstante, es un dato curioso que no es tan conocido el hecho de que un grupo de agricultores fue, en realidad, quienes descubrieron estas emblemáticas estatuas por casualidad. Ocurrió en el año 1974, cuando un grupo de agricultores de la provincia china de Shaanxi se encontraba en una búsqueda desesperada de agua para sus campos. En el proceso de cavar lo que esperaban que fuera un pozo de agua, uno de ellos, conocido como Yang Shifa, tropezó con fragmentos de cerámica. Estos fragmentos, de manera sorprendente, resultaron ser partes de los ahora mundialmente famosos Guerreros de Terracota. Esta colección, que consta de miles de soldados de arcilla de tamaño natural, no solo es altamente valorada en el mundo arqueológico, sino que también es muy apreciada por el público en general. Lo que la hace aún más intrigante y fascinante es el hecho de que no existen registros históricos que mencionen su creación o el propósito para el que fueron creados. Por lo tanto, su descubrimiento fue una gran sorpresa. Un acontecimiento inesperado que solo añade a la magnificencia y el impacto de este increíble hallazgo. Hasta la fecha, se han desenterrado aproximadamente 2.000 de estos soldados, una cifra en sí misma impresionante. Sin embargo, lo más increíble es que los arqueólogos estiman que todavía quedan enterrados una asombrosa cifra de 6.000 más. Esta estimación nos hace reflexionar sobre la increíble y vasta historia que aún permanece oculta bajo nuestros pies, silenciosa y paciente, a la espera de ser descubierta y traída a la luz. Número 4. Reino de las ratas. Un rey rata es un fenómeno extraño, y me atrevo a decir que revuelve el estómago en el que varias ratas quedan enredadas por sus colas. Este fenómeno está documentado desde el siglo XVI, y a pesar de que tiene una historia tan larga, su misterio permanece. Verá, la autenticidad de este fenómeno aún es discutible. Se teorizó que este fenómeno ocurre cuando las colas de las ratas quedan pegadas entre sí por sustancias pegajosas, como savia, suciedad, o incluso sus propias excreciones, y luego se enredan aún más, mientras las ratas luchan por liberarse. Esto puede conducir a una situación espantosa, en la que todas las ratas individuales se ven obligadas a vivir y moverse como una sola entidad. Como rey de las ratas, ha habido varios avistamientos en la historia, pero entre los más recientes se encuentra este avistamiento del granjero Rasilov, en una zona inundada de su tierra en la región de Stavropol en Rusia. El granjero vio ratas retorciéndose en grupo con las colas fuertemente atadas. Por suerte, en el caso de estas ratas, todavía tenían esperanza. Rasolov los sacó con cuidado del agua e intentó desenredar sus colas, logrando finalmente liberar a los roedores. El descubrimiento de un rey rata es extremadamente raro, y a menudo se considera un mal presagio debido a las enfermedades que pueden transmitir las ratas. Los ejemplos históricos incluyen un espécimen encontrado en Alemania en 1828, que constaba de 32 ratas, y ahora se exhibe en un museo. Número 3. Dos esqueletos que parecían abrazados. En el remoto año de 1896, un humilde granjero y su curioso hijo tropezaron con lo que posteriormente se identificó como un mojón de cámara en el transcurso de sus exploraciones por la vasta granja familiar, ubicada en las misteriosas Islas Orcadas, un archipiélago situado a lo largo de la costa noreste de la imponente Escocia. Desafortunadamente, la exacta ubicación de esta ancestral tumba pasó al olvido, borrada por el inexorable paso del tiempo, hasta que, como si de un relato de aventuras se tratase, fue redescubierta por un equipo de arqueólogos el año pasado. Es innegable que la tumba resultó ser un fascinante túmulo de cámara, un relicario del pasado que albergaba a su interior la impresionante cantidad de docenas de esqueletos, cuya antigüedad se remonta a unos impresionantes 5000 años. Sin embargo, el descubrimiento que más asombró a todos fue el que se halló en el recóndito fondo de la tumba, resguardada por muros de recia piedra. Aunque los dedicados arqueólogos inicialmente postularon que los dos esqueletos descubiertos podrían haber sido simplemente enterrados al mismo tiempo en posiciones agachadas, el hecho de que estos parecieran aún estar abrazados despertó la curiosidad de muchos y desató una incontenible avalancha de teorías, cada una más intrigante que la anterior. Número 2. Pequeño dinosaurio arcoiris. Quizás ya hayas oído hablar de este hecho, pero tenemos dinosaurios modernos entre nosotros. Aves. Verá, las aves evolucionaron a partir de dinosaurios carnívoros que vivieron hace millones de años. Si has visto una cigüeña pico zapato, rápidamente verías el parecido entre las aves y estas criaturas prehistóricas. Los fósiles descubiertos por un granjero en China, allá por 2018, arrojan luz sobre uno de los muchos dinosaurios que se parecen a las aves que vemos hoy. Mientras trabajaba en su campo en la provincia china de Hebei, el granjero desenterró los restos fosilizados de un pequeño dinosaurio, parecido a un pájaro ahora conocido como Kaihong Tzuji, que se traduce como arcoiris con una gran cresta en mandarín. Esta criatura vivió hace la asombrosa cantidad de 161 millones de años en el período jurásico. Y está temblando. Lo que sabemos sobre los dinosaurios, todo lo que sabemos sobre estas criaturas, son meras conjeturas fundamentadas. Las representaciones que ves de estas criaturas prehistóricas, pueden ser completamente diferentes de su aspecto real. Después de todo, solo tenemos fósiles en los que basar nuestras representaciones. Número 1. La misteriosa estatua. El 15 de octubre de 2022, Urkin Turbaev, un agricultor de patatas, estaba trabajando en su campo cerca de las montañas del norte de Tian Shan, en el este de Kirguistán, cuando su arado chocó contra una enorme roca tan dura que lo rompió. Curioso, decidió inspeccionar la roca. Después de excavarlo del suelo, rápidamente se dio cuenta de que se había topado con algo bastante extraordinario. Descubrió una estatua de tres metros de altura y se considera una reliquia importante de la era de los turcos nómadas que una vez vagaron y controlaron la región que ahora se conoce como Kirguistán. Esta estatua se conoce como Baalbel. En el pasado, estas figuras eran utilizadas típicamente por las tribus turcas nómadas como monumentos conmemorativos o lápidas. Estas estatuas de piedra suelen representar guerreros y se erigieron para honrar a los muertos. La estatua, descubierta por Turbay, representa a un guerrero adornado con un casco y una armadura, una mano sosteniendo una espada corta y la otra cruzada sobre el pecho. Esta postura específica insinúa que la tumba que solía marcar pertenecía a un individuo importante. Con su estilo de vida nómada, los artefactos y reliquias que dejaron los turcos nómadas son difíciles de conseguir. Es por eso que este descubrimiento es significativo, no solo para los investigadores e historiadores, sino también para los lugareños que honran a los predecesores que alguna vez vagaron por sus tierras. ¿Quién sabe cuántas de estas lápidas están escondidas en la extensión esperando ser descubiertas? Nos vemos en el próximo video.